La Cruz Roja estará muy atenta a cualquier situación que se pueda presentar durante este domingo en las elecciones 2018. Más de 40 funcionarios en diversas áreas se concentrarán desde el sábado como parte del dispositivo que tendrá la Benemérita Institución en Pérez Celedón. Y aproximadamente entre ayer en la noche y hoy estaríamos hablando de unas 40 personas, entre conductores, socorristas, personal en la oficialía de guardia y la parte logística que estaría apoyando. En la Cruz Roja esperan que todo transcurra con la mayor tranquilidad posible y por eso piden mucha prudencia a todas las personas que estarán en las calles y centros de votación durante este domingo. Nosotros estamos atentos en caso de que suceda, pero la idea es que ojalá no tengamos que movilizarnos desde acá durante todo el día, porque al final habrían lesionados, habrían heridos y no es la idea. Más bien la idea es celebrar las fiestas patrias, en este caso las elecciones nacionales, que transcurra lo más tranquilamente posible. El uso adecuado de la línea de emergencia 911 es otro aspecto que en la Cruz Roja solicitan con responsabilidad. Sí, hacer un llamado a la conciencia en ese sentido, a utilizar responsablemente el sistema de emergencia 911, el cual canaliza todas las llamadas en caso de algún evento y especialmente en estos días cuando los recursos son limitados. Y la idea es que podamos hacer un llamado a que la gente evite utilizar para bromas o para falsas alertas. Cruz Roja, así como otras autoridades, ya están listos para las elecciones 2018. Cruz Roja, así como otras autoridades, ya están listos para las elecciones 2018.